Hola niños, el día de hoy vamos a hablar acerca de los cuerpos sólidos, pero ¿cuáles son los cuerpos sólidos? Un cuerpo sólido o cuerpo geométrico es una figura geométrica de tres dimensiones, tanto largo como ancho o alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen. Tenemos como ejemplo a una esfera, un cubo o un cilindro, entre otras. Las esferas tienen formas de una pelota de fútbol o una pelota de tenis. Los cubos tienen seis caras cuadradas idénticas, como por ejemplo los dados o una caja. Luego tenemos un cilindro. El cilindro, sus dos bases son planos circulares iguales, como por ejemplo una lata de gaseosa o una vela. Bien niños, esta es la primera parte acerca de los cuerpos sólidos, así que vamos a seguir con el primer proyecto de este tema. Bueno, así que empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!